La que en buenas y malas Mil cosas compartimos Él, el dueño de mi vida Mi sueño desde niña Lo que más he querido Fingiendo que afligida Me dices conciso Tú y él, son amantes Ciel, hipócrita y cobarde No tuvo ni siquiera Valor para enfrentarme Y yo, herida y convencida Que compartí mi vida Con un par de paredes santos No sé cuál fue mi error o cuál mi falla Si mi mejor amiga o mi más grande amor No sé cuál de los dos fue más canalla Tú me rompiste el alma en toda la ilusión Hoy sé que desde siempre me engañaba Sé de qué son los dos Mal para cuál Y acepto que he perdido en la batalla Hoy quiero solamente que se vayan A donde no los vuelvo a ver jamás Y aunque hoy me quede triste y derrotada Yo soy de las que mueren en la raya Sin ti, sin él Me voy a levantar No sé cuál fue mi error o cuál mi falla Sin mi mejor amiga o mi más grande amor No sé cuál de los dos fue más canalla Tú me rompiste el alma en toda la ilusión Hoy sé que desde siempre me engañaba Sé de qué son los dos Al par de pared Y acepto que he perdido en la batalla Hoy quiero solamente que se vayan A donde no los vuelvo a ver jamás Y aunque hoy me quede triste y derrotada Yo soy de las que mueren en la raya Sin ti, sin él Me voy a levantar Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Mi tendres 한번 lo speaker Onun te dice que se vayan Sin ti, sin ti honno Entonces te lo swellingo Es súper fuerte y tan Veo tres o чем diapas Tú me incendiado Tú me diste No es solo Tú me interesi Tú me dijera Tú me interesa Tú me interesi Tú me interesi Gracias por ver el video.